¡Muy buenas noches! Estamos una vez más aquí en el aire de Airevisión Digital a través del 31.2 de la Televisión Digital Abierta. Le damos la bienvenida, vamos a compartir una hora y media como todos los miércoles, hoy miércoles 5 de julio. Ya le estamos diciendo adiós al primer semestre y dándole la bienvenida al segundo. Esperemos que este venga un poquito mejor del que se fue. Comenzamos la noche, bueno, la actualidad de la ciudad pasa obviamente por este programa y tiene que ver con lo político. Ya la semana pasada estuvieron algunos candidatos, estuvimos también dialogando con la gente de la integración vecinalista rosaleña por sus 20 años de vecinalismo. Y también estuvimos en los festejos de la ciudad. La ciudad cumplió años una vez más, 119 años. Así que la verdad una fiesta muy linda con toda la gente, el tiempo acompañó. Vino el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, estuvo entregando algunos subsidios. Bueno, todas las imágenes seguramente ya las estuvieron compartiendo a través del noticiero central de Airevisión. Y las seguirán compartiendo porque, bueno, hubo un fin de semana con muchas actividades. Yo en lo principal quiero felicitar a la gente del Coral, al encuentro Coral que se desarrolló el día sábado, 20 horas, en la biblioteca Juan Bautista Alberdi. Sí, la verdad que un espectáculo, la verdad, sorprendente. Así que mis felicitaciones y mis saludos para todos ellos. Después a las 21 y 30 comenzó el espectáculo que tenía que ver con cultura, con la presentación del ballet municipal aquí en el Teatro Colón. Así que, bueno, también muchas felicitaciones a toda esa gente que estuvo ahí en el escenario, dando lo mejor de sí para lo que fue la previa de los festejos de la ciudad. La verdad que, vuelvo a decir, el tiempo acompañó y muchos ciudadanos estuvieron en las calles festejando 119 años de nuestra queridísima Punta Alta. El ámbito político también. ¿Por qué? Porque más allá de que hubo cierre de listas y se están entregando finalmente los certificados, Punta Alta no deja de dar sorpresas. ¿Por qué? Porque tenemos listas nuevas. Yo estaba pensando cuántas mesas va a haber que poner en las escuelas para poder acomodar todas las listas. ¿Por qué? Porque tenemos el Partido Federal, donde cuyo primer candidato es nada más y nada menos, alguien que, digamos, llevó a parte del vecinalismo al Frente Renovador. Estamos hablando de Norberto Manija Malemassi, quien sorprendió, porque uno decía, bueno, no estaba en la lista del Frente Renovador ni en la A ni en la B, como yo le digo, la interna de un país. Finalmente tiene su propia lista, él mismo la encabeza y es el Partido Federal. Después tenemos el Frente Socialista y Popular. Juntamos ahí algo de De Gennaro, lo que fue el Momo Venegas, el Partido Socialista. Y tenemos también el Partido Socialista y Popular, que está encabezado nada más y nada menos que por Marcelo Escudero. Algunos decían el jugador de River, no, el hermano del jugador de River, muy conocido, una familia muy conocida en nuestra ciudad, y lo va a acompañar Elisa Susana Pérez, que es una representante muy reconocida en el ámbito que tiene que ver con lo gremial en ATE. Así que esas son las nuevas listas, seguramente en alguno de los próximos programas los vamos a tener de invitados, porque aquí vamos a presentar a todas las listas como corresponde, para que ustedes desde el otro lado puedan elegir su voto. Recordemos, las paso y después, si todas llegan a ser el piso, van a competir en octubre por una banca, ¿dónde? En el Consejo Deliberante. Comenzamos el programa del día de hoy. Muy bien, y aquí estamos. Ya ponchó ahí el director, muy bien los invitados que tenemos. Vamos a empezar hoy con el randacismo. Vamos a hablar un poco del randacismo, cómo está representado, y aquí tenemos en el ámbito local a la gente de cumplir. Vamos a presentar a quien es, en cabeza a la lista, la primera candidata concejal, ex concejal también, la señora Juliana Tomassini, y al segundo candidato de la lista, el señor, una persona muy reconocida en el ámbito que tiene que ver seguridad vial. Acá no le voy a preguntar, pero lo voy a invitar aparte para hablar de la seguridad vial, algo que yo siempre estoy tratando de imponer, que es tratar de ver cómo podemos mejorar la calidad de los automovilistas y de los peatones en nuestra ciudad. Jorge Cordiglia, muy bienvenidos y muy buenas noches. Gracias, Carolina, por la invitación. Una vez más en este canal que nos recibe siempre también. Bueno, cumplir, ya está, ya estamos preparando. Cumplir Rosaleña. Cumplir Rosaleña. La verdad que muy contentos de este espacio que representa al Partido Justicialista, que acompaña en esta oportunidad a Florencio Randazzo como candidato a senador y a Florencia Casamiquela en el segundo lugar. Y la verdad muy contentos de poder presentar en sociedad esta lista que nos acompaña gente muy comprometida con lo que hace en la comunidad. Y un gusto que esté Jorge acá con nosotros también. Sí, muy buenas noches. Jorge, vamos a comenzar un poquito con Jorge porque a la ex concejal Tomasini la conocemos. Y la idea es también que la gente empiece a conocer a aquellos candidatos que no vienen a lo mejor del ámbito político más público, a lo mejor viene del ámbito político por ahí trabajando, militando desde otro punto. Jorge, ¿qué te lleva a vos o qué te llevó a vos hoy estar en la lista de cumplir? Jorge, mira, básicamente tener 53 años y llevar 53 años en Punta Alta, transitar varios estamentos, trabajé en su momento en la municipalidad, casualmente también en la dirección de tránsito, después por una cuestión propia me fui a la cuestión privada, estuve unos años en los corredores viales como jefe de seguridad vial y fundamentalmente ahora ya van a ser 7 años que estoy en vialidad nacional como jefe de seguridad vial también, siempre abocado al tema. Y decir, pucha, también acá hay que sumar, ¿no? Un poco tomo lo que decías vos al principio, hay que hacer algo con el tránsito de Punta Alta, hay que participar, hay que colaborar y bueno, ante la invitación de Juliana no lo dudé un segundo realmente. ¿Tenías antecedentes? ¿Tenés antecedentes de militar? ¿Te acercaste a algún partido en algún momento? ¿Te invitaron desde alguna otra facción política? Mirá, desde la seguridad vial en su momento y durante muchos años siempre pensé y opiné que el tema es colaborar independientemente desde qué lugar, pero bueno, visto todo este último tiempo, años, egoísmos propios y ajenos y cómo se maneja el tema de seguridad vial, siempre voy a hablar quizás desde allí, se da que después de mucho tiempo de hablar con Juliana, con mucha gente que integra cumplir, me sentí realmente identificado y oído, entonces decidí participar, pero hacía antecedentes, desde lo político trabajé como director de tránsito en Tres Arroyos y bueno, y unos cuantos años aquí en la municipalidad también en tránsito. Hablaste de egoísmos, ¿no? Que ves o viste en el último tiempo, ¿casos puntuales por ahí que nos quieras comentar? Creo e insisto y lo dije en muchas notas, no hay realmente una política de Estado respecto del tránsito, respecto de generar concientización, de generar educación, de generar ejemplos de respeto, no se ven ni se toman como una política de Estado, entonces quiero participar, si quien corresponde me da la posibilidad, en tratar de trabajar puntualmente en eso, en que respetarse es también respetar el tránsito y bueno, lo vemos a diario, las faltas de respeto que tenemos. La propuesta cuando llegó a vos, ¿cómo la tomaste? ¿La compartiste con tu familia? ¿Fue difícil aceptar la invitación? Fue difícil, fue difícil porque calculá que después de 52 años de no tener... Sí de participar por allí, insisto, participaba cuando me decían, vamos a armar un proyecto, de hecho Juliana, porque yo me desarrollo en mi actividad en Bahía, no estoy tanto aquí en Puntalda, si bien vivo aquí en Puntalda, pero pasa que muchas veces colaboré, inclusive cuando fue la ordenanza de emergencia vial, nací a partir de un proyecto, cuando yo hago la licenciatura en la Asociación Española de Carreteras, mi tesis de graduación fue un estudio del tránsito en Puntalda, que de hecho sirvió como base para que se formara esa ordenanza de seguridad vial, lamentablemente para crear la emergencia. Y bueno, hablé mucho con... estaba Juli, estaba Alicia Miot, y bueno, me sentí muy bienvenido, me sentí con alguien que realmente estaba oyendo lo que yo quería transmitir, que insisto, lejos en ese momento de un partidismo político, quería que sumara para la ciudad. Bien. ¿Cómo ves el tránsito hoy en la actualidad? Mal, mal, mal. Los accidentes diarios que tenemos creo que reflejan la realidad. Habría y hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por proponer, y bueno, me gustaría hacerlo también, por qué no, desde el consejo. Bien. Bueno, Juliana, ¿cuál es la plataforma de Cumplir Rosaleño? Bueno. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con lo local, con nuestra comunidad. Insistimos en plasmarle y transmitirle al vecino, al elector, que tenemos que prestarle mucha atención a la última partecita de la lista, que es la que va a hacer que cada vecino se sienta representado en el Consejo Deliberante. Para bien o para mal, digamos, en las últimas elecciones, la tendencia siempre ha sido la tendencia nacional, la de la boleta completa. Y la verdad que en nuestro distrito... El arrastre. El arrastre, claro, el efecto arrastre. Y en nuestro distrito eso, creemos nosotros, nos ha llevado a tener una conformación del Consejo Deliberante poco pujante, poco emprendedora, poco comprometida con la realidad de los vecinos. Y queremos hacer el hincapié de nuestra plataforma que sea desde ahí. Por supuesto que con las premisas que Florencio Randazzo está llevando en su candidatura a senador, de que lo primero que tenemos que hacernos justamente es comprometernos con cumplir, ¿no? En que cada una de las cosas, los valores y los pensamientos que expresamos se transmitan luego en acciones, digamos. El cumplir viene de la mano de comprometerse, de valorar, pero también de hacer. Ese hacer que viene de la mano justamente de un estilo de conducir y de gestionar que es muy propio de Florencio. Pero en esa misma línea queremos focalizar mucho sobre la presencia de representantes de los vecinos y de los electores en el Consejo Deliberante que defiendan los intereses de los vecinos, que defiendan la realidad de cada vecino realmente ante el gobierno local y que genere la posibilidad justamente de esto que decía Jorge, de poder legislar para mejorar la calidad de vida de la gente, que no se está viendo en los últimos años en el Consejo Deliberante. El fin de semana, mediado a lo que se pudo ver a través de tus redes sociales, estuvieron reunidos ustedes y los candidatos con justamente el referente que va a encabezar toda esta lista del gobierno nacional, que es Florencio Randazzo. ¿Qué dejó esa reunión? ¿Qué mensaje? Más allá de que lo que expusiste recién creo que sale un poco de ese mensaje que él les dejó, le transmitió, para que ustedes puedan retransmitir. La verdad que fue una oportunidad única. De hecho fue la bienvenida del encuentro, posiblemente sea la única vez que estemos todos juntos en esta campaña, con representantes de los 135 municipios, más de 500 personas, compartiendo una jornada de trabajo con los lineamientos básicos de la campaña hacia las PASO, pero sobre todo también con un gran enriquecimiento entre los compañeros y con un mensaje muy claro, tanto de Florencio como de Florencia Casamiquela y de Balibuca, que es el candidato a diputado nacional, de ser concretos y de ser sencillos y humildes en nuestras propuestas, en nuestra actitud de vida y en nuestra conducta para la sociedad, para que eso se vea reflejado en el leitmotiv de esta campaña, que es cumplir y comprometerse, en contracara del incumplimiento constante que estamos acostumbrados a enfrentarnos en el último tiempo en el ámbito de la política, que la verdad que nos hace muy mal, la verdad que descalifica a las instituciones, descalifica a la política como herramienta de transformación y bastardea mucho los dirigentes y la verdad que el eje central está en recuperar justamente los valores y la honestidad de la buena política junto con la formación y con el compromiso. Habló un poco del tratamiento con Unidad Ciudadana, teniendo en cuenta que tanto Unidad Ciudadana como cumplir, son lineamientos que bajan desde el seno del partido justicialista, son peronistas y son líneas que van a ir divididas. Incluso acá a nivel local, gente de la otra lista por ahí dejó ver, creo que lo habrás escuchado en algunas notas, incluso acá en nuestro canal también, donde se dice dos listas de Izarra, la que vos encabezás y la que encabeza a Rodolfo Coca, que está en la interna de Unidad Ciudadana. ¿Cómo tomás eso? Yo considero que son dos listas del peronismo. La verdad es que en el seno de la conformación del partido y entre gran parte de los compañeros que compartimos diariamente nuestra militancia, el impulso hacia participar y hacia defender una postura estaba realmente dividido, digamos. Nosotros tenemos compañeros con los que tenemos excelente relación de militancia y excelente cotidianeidad que estaban decididos en apoyar una idea y un grupo de compañeros que estábamos decididos en apoyar otra idea. Y me parece que en esa convivencia justamente surgió casi naturalmente esto mismo que pasa a nivel nacional. La verdad es que voy a hablar, digamos, por nuestra postura, no quiero inmiscuirme, digamos, en los planteos del otro sector, pero nosotros apostamos a una reconstrucción del peronismo como fuerza transformadora para los próximos años. Y creemos que Florencio Randazzo encarna esa situación, esa vuelta de página con esa reconstrucción y ese recambio generacional que todo proyecto necesita y que toda etapa necesita. Y nos jugamos entero por eso y no sé si responde a alineamientos de un dirigente u otro dirigente. Me parece que es una propuesta de conjunto, una propuesta colectiva de transformación y de reconstrucción porque queremos generar una nueva forma de hacer política para los próximos años con lo mejor de lo que pasó y lo mejor que está por venir. ¿No caen en la típica grieta que estamos acostumbrados a ver en Cristina Randazzo, Randazzo versus Cristina y viceversa? No, para nada. El objetivo, el adversario electoral a nivel nacional es Macri y a nivel local es la lista de Cambiemos, eso no se pierde jamás de vista. El resto son todos competidores que estamos tras, digamos, captar la mejor atención de los electores para transmitir nuestro mensaje y lograr el voto, digamos. Pero nuestro adversario claramente es Cambiemos. Bueno, Jorge, vos también estuviste, participaste de la reunión con Randazzo. Yo hice falta con aviso, porque mi actividad en Vialedía Nacional me fue imposible viajar, pero bueno, obviamente comparto en un 100% lo que dice Juliana y bueno, también obviamente he leído el material y todo lo que se ha generado hasta el momento. Así que justamente, como ella bien decía, ese sumar sin sumarnos a generar grieta o más grieta, ya creo que es por sí sola, se ha generado demasiado y ha ocupado demasiado tiempo y demasiadas neuronas en pelear y no en sumar, en hacer algo positivo. Es lo que, tomo un poquito lo que me preguntabas al principio en cuanto a la elección de estar con ellos, de sumarnos a la idea. Hace rato yo te preguntaba cómo ves tránsito, porque es por ahí la visión que vos tenés de acuerdo a lo que vos desarrollás. Ahora le pregunto al Jorge Cordiglia, al vecino, sos de acá de la ciudad de Punta Alta. ¿Cómo ves la ciudad? La ciudad la veo, bueno, a empezar muy sucia. Y ojo que también va en gran parte al vecino, ¿no? Los vecinos también somos integrantes y generadores. La municipalidad no ensucia, pero el vecino sí. Pero también está claro que se están faltando al juego de derechos y obligaciones desde el municipio, desde la función pública, en dar soluciones y en hacer las cosas mejor. Siempre, siempre, si bien como te decía, muchos años integré a la municipalidad y estuve en otra municipalidad donde ocurre exactamente lo mismo. Es una lucha constante el tema de que poder, que el vecino, por ejemplo, a lo que me preguntabas, no ensucie y que la municipalidad cumpla con su función. Se ha podido cumplir porque de hecho la municipalidad en otras épocas estaba limpia, en la ciudad, perdón, y se ha podido hacer. Así que no es algo que es incumplible, es algo tangible que se puede hacer. Lo mismo con el tránsito, es exactamente lo mismo. Ese derecho que a mí me avasalla al vecino que tira su ciudad es el mismo que cruza un semáforo en rojo, que no estaciona donde debe, que no respeta las señales de tránsito, que estaciona delante de la parada de discapacitados, que es algo que estábamos hablando hace un ratito en reunión, acerca del poco respeto hacia el otro, hacia el de mayor riesgo que es el peatón o el ciclista o el motociclista, y que no se tiene en cuenta para nada. Pienso que la ciudad podría mejorar y mucho, mucho. Y también soy fanático de una frase que quizás se escucha mucho, pero opino que el zapatero es su zapato. Últimamente se ha hecho que cualquier persona ocupa cualquier cargo. Y yo no puedo pedirle a alguien que, no sé, se dio, creo en su momento, a alguien que se va a dedicar a tránsito que tenga otra profesión. Un abogado. O un abogado, sí, puntualmente. Porque independientemente, y saco de un costado el tema honestidad, voy al tema puntual de sapiencia, de experiencia, de saber de qué está hablando. Porque si hacemos un repaso rápido, creo que no coinciden en nada las funciones con la profesión de quien está prestando la función. Y eso obviamente es la devolución que hay. Bueno, vos nos comentabas que dentro de tu experiencia laboral has sido director de tránsito de un municipio. Sí, aparte en este momento... O sea, conocés cómo es estar del otro lado. Sí, inclusive estoy aprovechando que hace 3 años empezó la carrera, la licenciatura en seguridad vial y transporte, que la estoy cursando, que ya estoy con el título de técnico universitario, y dentro de 2 años, si Dios quiere, tengo la licenciatura porque me especializo más en lo que estoy haciendo. Porque, insisto, y vuelvo al refrán que te decía, para hablar con propiedad de algo tenés que saber, porque con ser honesto para mí no basta. Ser honesto tiene que ser lo básico, tiene que ser lo normal. O sea, estamos en un momento en el que decir que es honesto es suficiente, y me parece muy triste. Muy triste porque... Sí, es algo que yo en particular lo debato mucho, alguien en la función pública, no importa el cargo que ocupe, más allá de la honestidad tiene que tener. O tiene que... Nunca nadie nace sabiendo todo. Seguro. Pero uno tiene que tener, o al menos tener, la capacidad de querer aprender, ir adquiriendo conocimientos, ir... Sí, y aparte tener también, que me ha pasado, porque bueno, yo insisto, desde mi lugar en Vialedia Nacional, como la zona de influencia es muy grande, es media provincia de Buenos Aires, tengo contacto con muchos municipios. Y desde mi puesto de jefe de seguridad vial, muchos directores de tránsito me consultan porque tenemos muchos temas en común. Pero hay algunos que tienen una soberbia que no te permiten hablar. O sea, insisto, yo siempre me moví con el tema de decir esto hay que hacerlo por el bien de la gente, independientemente de la camiseta que tengas puesta, y hay gente que eso no lo entiende. Lamentablemente no lo entiende. Yo recuerdo la primera vez cuando me pasaron tu nombre que estabas dentro de la lista, recordé automáticamente una visita que vos tuviste el año pasado en el Consejo Liberante de nuestra ciudad. Correcto. Viniste, estaba el director de tránsito, la Secretaría de Gobierno, era sobre el tema de Villarias. Creo que fue la primera reunión que se hizo. Sí. La primera reunión de la Comisión de la Agencia Vial. La primera reunión, bueno. Y fue la única que se hizo. Sí, sí, sí. Eso lo estaba hoy recordando porque después no se hicieron más. No se hicieron más. Y acá tenemos un vecino que es muy constante con el tema Villarias, por ejemplo, que en su momento también se tocó. Sí, nosotros participamos desde Vialidad Nacional en reuniones con la gente de Villa Aria, con la Secretaría de Fomento, con la municipalidad, se trajeron proyectos desde Vialidad Nacional, porque obviamente al ser una ruta nacional tiene influencia, pero bueno, están las notas de entrega a la municipalidad que las recibieron ya hace muchos meses, y ahí están. Bueno, aprovecho y le doy los últimos minutos del bloque para que ustedes se dirijan a la gente y le digan por qué los tienen que votar o por qué al menos ustedes son una opción para la ciudad. Bueno, nosotros queremos una vez más ponernos a disposición de todos los vecinos para que confíen en nuestro espacio, en nuestros candidatos y en nuestra propuesta para sentirse representados en el Consejo Deliberante, para poder defender sus derechos y sentirse escuchados sobre todo, y también para ejercer el control sobre el Departamento Ejecutivo, y para arbitrar todos los medios necesarios para legislar de acuerdo a las necesidades que tenemos los vecinos. En el Consejo Deliberante podemos representar, controlar y legislar. No podemos ejecutar las acciones, porque eso le corresponde al Departamento Ejecutivo. Entonces, con ese mensaje es que queremos que los vecinos y los electores confíen en nosotros y nos acompañen, por supuesto, en las PASO y en las elecciones generales para que en el Consejo Deliberante estés vos y sientas que el respaldo que te mereces, tus candidatos y tus representantes te lo van a dar. Jorge, ¿querés decir algo? No, simplemente creo que Julián ha hecho un excelente resumen de cuál es la propuesta y que simplemente van a tener el lugar para hacerlo, y como lo han tenido siempre, yo siempre me manejé de esa manera, insisto, por eso me identifiqué con cumplir. Y bueno, hay que sumar, creo que en la situación política actual, todos tendrían que sumar a fin de mejorar, insisto, fuera la camiseta, pero bueno, este es el espacio, este es el lugar donde uno de los compromisos es justamente cumplir con lo que se va a decir, no grandes hazañas, sino siempre he sido fanático de decir vamos a comenzar algo que perdure, no que sea algo con bombos, platillos, luces y fuegos artificiales, que sea mucho más sencillo, pero que esté proyectado a que siga funcionando, no comenzar algo que en su momento es espectacular y que a los dos meses se cayó como se puede ver que son las campañas de seguridad avial. Muy bien. Rescato de tu palabra la palabra sumar, que muy pocos políticos la usan, porque siempre es como entrar a la negativa, siempre hay que negarle todo al que gobierna y listo, eso cero oposición. Pero bueno, vos recatás algo que muy pocos por ahí lo dicen, es la palabra sumar. De haber trabajado en las dos municipalidades y haber pasado distintos intendentes, siempre vi y lo saben todos, el decir, uy, el que viene hace todo lo que no hizo el otro y yo que soy más bueno, eso no es estar al servicio de la gente, en lo absoluto, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carolina. Para terminar, quería que si te acordás de la lista para nombrarlos a todos. Sí, cómo no. Bueno, primer candidata, segundo candidato Jorge Cordiglia, tercer candidata Camila Zambrano, que nos acompaña, en cuarto lugar Ricardo Rubio, en quinto lugar Virginia Brandolín, en sexto lugar Jonathan Goy, en séptimo lugar Janina Rodríguez, en octavo lugar Luis Hernández de la localidad de Pehuancoy, en noveno lugar Silvina Gaula. Y en el Consejo Escolar nos acompaña como primera consejera escolar Cintia Díez, en segundo lugar Darío Cáceres, y en tercer lugar Marcela Franchisquén. Muy bien. Éxitos y bueno, les avisamos, aparte de a todos, porque van a pasar todas las listas, porque dijimos desde el primer comienzo, cuando comenzó la campaña, todas las listas van a tener la oportunidad, ya más adelante no se crean que los otros que están en la lista se van a salvar, ya los terceros van a venir a debatir. Está perfecto. La presentación es con el primero y el segundo, ya al tercer candidato los vamos a hacer debatir. Estamos muy bien representados. Nos vamos a un corte, muchísimas gracias por haber venido, nos vamos a un cortecito y volvemos en el segundo bloque con la lista de Bien Común. Bien Común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!